Acción en la Copa Libertadores de América en el Jalisco. Los rojinegros del Atlas frente a la U de Chile. El Atlas buscando la victoria y dar un gran paso hacia la calificación a la siguiente fase. Pocas oportunidades de la U de Chile como esta en la sonrisa de Rubey Cabuto porque el balón se le estaba escurriendo, pero llegó muy bien el Atlas. Vean este disparo de Hugo Castillo, como Rojas estaba salvando ahí en la línea y dejando la pelota en servicio de esquina llegaba Cáceres. Así con mucha velocidad se patina para detenerse, le sale el arquero que ya en ese momento era Rojas porque había sido expulsado Vargas por unas manos afuera del área. Servicio, se lanza Cáceres, no puede hacer contacto con el balón. El Atlas llegaba y llegaba y llegaba y las bellas observaban, pero el equipo no conseguía el gol. Dani Osorno con este zurdazo que pega en el travesaño. Las mujeres metidas observando el partido, remate con la cabeza. No había gol a pesar de la petición de Cepeda que voltea y la molestia. Con el árbitro auxiliar no rebasó esa pelota a la línea. El Atlas llegó pero no hizo gol, 0-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!